El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak este fin de semana como es costumbre voy a estar en directo en este canal respondiendo a todas tus preguntas del jailbreak así que atento a los horarios que estás viendo allí en pantalla vamos a partir hablando de iOS 15.3.1 porque si finalmente llegó el día, Apple ya dejó de firmarlo la única versión que se puede estar instalando al día de hoy de la manera tradicional es iOS 15.4 en su versión final y de hecho Apple también estuvo cerrando todas las puertas de las betas que se estaban allí firmando pero por algún motivo inexplicable, iOS 15.3, la versión RC, todavía se está firmando al día de hoy así que si tú quieres estar instalando alguna de estas versiones de iOS que estás viendo en pantalla desde iOS 15.0 hasta iOS 15.1.1 y si es que guardaste tus SHSH y ahora mismo tienes el jailbreak en tu dispositivo puedes estar ocupando la herramienta de FutureStore porque tenemos muy buenas noticias de parte de Cryptic el cual ha anunciado allí una nueva actualización la número 274 esta ha sido diseñada para estar utilizando la ZEP de iOS 15.3 RC que aún se sigue firmando el mismo Cryptic estuvo compartiendo ya en su Discord el código que necesitas estar ocupando para que funcione sin ningún problema en tu equipo de hecho Ichitazo que es un creador de Twix también estuvo creando un nuevo tutorial exclusivo con iOS 15.3 RC para que veas cómo estarlo ocupando el tutorial de este video te lo voy a estar dejando allí en la descripción está todo muy bien explicado como lo puedes ver acá en pantalla los enlaces de descarga de esta herramienta están disponibles al día de hoy en Linux y también en macOS y si es que tú te encuentras en Windows ya Cryptic estuvo anunciando que muy pronto va a estar liberando una versión para este sistema operativo si bien no entregó una fecha de liberación sabemos que Apple en cualquier instante puede estar cerrando la puerta de iOS 15.3 RC así que si lo vas a estar haciendo tienes que hacerlo cuanto antes y ahora aprovechando esta ventana que se quedó abierta de iOS 15.3 RC y si es que estás en iOS escucha bien solamente si es que estás en iOS 15.4 o 15.3.1 te recomiendo que estés bajando a esta versión pinchando en este enlace y una vez que descargues el archivo lo instalas en tu dispositivo con iTunes, con iMazing, con 3U Tools con el que tú quieras obviamente esperando en una versión más baja tendrías el jailbreak más rápido en comparación con iOS 15.3.1 y 15.4 escucha bien el consejo es bajar a esta versión nadie tiene que subir a 15.3 RC solamente tienen que instalar a los que se encuentran en estas dos versiones y el tutorial de todo aquello y el enlace de descarga va a estar acá abajo en la descripción y respecto al jailbreak que estamos esperando en iOS 15 tenemos confirmaciones muy importantes de parte del equipo de Taurin Coolstar estuvo diciendo que todos los dispositivos que tienen un procesador a 12 o superior es decir los 10S, los 10R todos los 11, todos los 12 y todos los 13 estos en particular si es que se encuentran en iOS 15.2 15.2.1, 15.3 y hacia arriba el panorama para ellos sería mucho más complejo en cambio los que tienen un procesador a 11 o inferior es decir todos los iPhone 10 los 8 hacia abajo estos en particular no estarían teniendo ningún tipo de problema para estar realizando el jailbreak pero si tú tienes un dispositivo a 12 o superior que se encuentra en iOS 15.0 hasta 15.1.1 lo único que ellos estarían necesitando es el escape allí al sandbox a la caja de arena y el mismo estuvo confirmando ya en su Discord que con su equipo ya están trabajando en esta solución para pronto también tener el jailbreak en estos dispositivos y respecto a iOS 15.2 beta 1 que es donde yo me encuentro él estuvo diciendo que no tiene ningún dispositivo en esta versión de iOS tendría que estar obviamente avanzando en su herramienta de Taurin 15 para luego estarlo probando en esta beta ahora sobre los dispositivos a 12 y superiores es realmente alarmante la información que está entregando Coolstar en lo particular yo tendría que decir que desde iOS 12 a este equipo no le ha sido tan sencillo estar consiguiendo el jailbreak en estos dispositivos Coolstar obviamente está hablando desde lo que él sabe el conocimiento la experiencia que ha adquirido con su jailbreak desde iOS 11 hasta iOS 14 yo tendría que decir que la última palabra detrás de todo esto podría estarla teniendo Pound to On junto al equipo de Uncover aunque tampoco pondría toda mi fe en este equipo porque si hacemos memoria con los últimos jailbreak que ellos liberaron por ejemplo hasta 14.5.1 solamente fueron compatibles los A12 A13 y A14 y efectivamente varios dispositivos quedaron fuera de este jailbreak y el que llegó hasta iOS 14.8 solamente fue compatible con los iPhone quedaron fuera los iPad que tienen procesador A12 y A13 así que la información que comparte Coolstar respecto a los dispositivos que son compatibles posiblemente en iOS 15 tenemos un panorama que a lo mejor no es tan favorable pero no por esto el equipo de Taurin 15 se ha quedado con las manos cruzadas ellos ya han liberado algunas actualizaciones por ejemplo tenemos la de Leap Hooker que ya tiene un soporte inicial para iOS 15 este viene a ser el motor el corazón con el cual funcionan todos los tweaks y también estuvieron actualizando su herramienta el Leap Hooker Configurator así que vemos que están trabajando obviamente en este jailbreak que quieren liberar lo antes posible y por si esto fuera poco le estuvo diciendo que Taurin 15 va a ser la última herramienta de jailbreak que él va a estar liberando junto con su equipo y de hecho luego también lo estuvo confirmando ahí en su cuenta de Twitter diciendo que además va a estar haciendo en código abierto todo lo que ha sido el jailbreak desde Odyssey hasta la herramienta de Taurin 15 y de esta manera otra persona podría estar tomando las riendas de estas herramientas y de esta forma estar continuando con el jailbreak de su equipo pero al menos en lo particular él estaría fuera obviamente de todo este avance y si es que quiere estar tomándose este descanso lo tiene absolutamente merecido aunque en otras oportunidades él ya ha dicho que no va a estar más en la comunidad pero luego regresa así que espero en lo particular que se quede con nosotros porque viene a ser realmente un aporte a toda nuestra comunidad pero si se llega a ir tampoco hay que estarse alarmando ya en el pasado hemos tenido la partida de grandes personas en la comunidad del jailbreak como por ejemplo el famoso equipo de los evaders que nos entregó jailbreaks hasta iOS 7 luego estuvo apareciendo obviamente Gipangu en iOS 9 y 10 y las personas así como se van luego aparecen otras recuerda nada más lo que pasó con Jay Freeman Sauric el cual obviamente después de abandonar Siria luego aparece Silio Installer Zebra Seily otras personas también presentando otros gestores de paquetes de una de las partidas más dolorosas que al menos yo he tenido ha sido Brandon Assad que hoy día está trabajando con Apple que es la gallina de los huevos de oro con todas las vulnerabilidades y exploits que él liberó en el pasado así que se van unos y llegan otros de hecho después de él llegó el chinito de Pattern Mother Pwner el Binary Boy a Real Bridie entonces hay personas que van y vienen dentro de esta comunidad y uno muy importante que ha llegado a esta escena es obviamente Pattern que tiene ahí una alianza secreta al parecer con el equipo de Uncover así que no te vayas a perder este podcast que tuvimos junto con Benjamín y cualquier otra novedad relacionada con el Yelbre cualquier noticia o el tutorial cuando ya esté disponible tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana allí en el directo así que atento a los horarios acá en pantalla ¡Chao, chao!